Buenas perros, estamos aquí en una nueva partida de Roblox sobreviviendo a los desastres bueno y ahorita está habiendo un terremoto justo con entrada empezó la partida así que no pude hacer nada y ahorita acaba cuando el terremoto es fácil en el terremoto simplemente te quedas ahí y no haces nada y sigo hasta ahora sin aprender a subir las escaleras ya ya subí a ver en qué puesto estoy estoy en el 112 no está mal aunque hay otros que tienen 800,000 he visto que tienen desorevivencias bueno, este es para comprar un globo o algo así, no quiero a ver cuántos van bueno ya me quedo aquí bien cómodo de esperar ya están, ya sobrevivieron 6 han sobrevivido son un montón de gente ahorita otra vez está más vacío hay unos 10 de promedio ahorita habrán unos 20 casi 30 bueno, mejor no me acerco tan al borde no sé por qué me caigo porque me caigo casi me caigo ahorita siguiente mapa la casita feliz bueno la casita feliz no hay mucho que hacer solamente es una casa que no hay nada ahí no sé por qué le dicen casita feliz y no hay nada a ver yo me quedo en el borde y la chica desapareció oye, la chica no está, creo que se aventó porque desapareció ahí hay un zombie ahí está, ya volvió la chica no sé cómo a dónde se había ido bueno, la chica de la chica diablo que está allá atrás me quiere empujar pero yo me voy y me borro bueno, hay que se quede en mi hombro ya se quedó ya yo me pongo en otra ventana ajá, es el volcán el volcán o me quedo aquí y me arriesgo a que me caiga la lava o me voy me voy para abajo bueno, si me quedo aquí no pasa nada pero, bueno, yo he venido a jugar así que nos vamos al volcán a ver ahí pueden ver que hay uno que he subido ahí creo que la mejor forma de que enumeras es poniéndote en el volcán así que me voy a subir al volcán ahí está ahí hay otro que está saltando dónde está el que está primero ya murió, creo se acercó mucho y le cayó la lava a ver, creo que aquí estoy bien sí, aquí estoy bien aquí no me va a quedar nada, creo a ver cómo es el volcán adentro el interior uy, la chica la chica que está a mi lado murió bueno, ahí está el otro creo que el primero ahí está, todavía no muerto bueno, yo me quedo aquí aquí sí es muy difícil que me caiga la lava y morí no sé cómo, pero morí cómo, en qué momento me cayó la lava y justo acá claro, muero cuando ya va a acabar así es mi mala suerte en este juego ya tendría otras 100 victorias más si no fuera porque siempre la mala suerte hace que muera cuando ya está por acabar a ver, esta vez sí ya va en serio ya no me voy a arriesgar para ver cuánto duro la escuela de los saltos a ver yo me voy al segundo piso siempre prefiero empezar desde la altura así ya estoy preparado y si es algo para si es un terremoto simplemente me tiro por la ventana a ver vamos a dar la clase ¿dónde están? no hay alumnos a ver vengan burros la clase ya empezó no hay nadie que es tsunami tsunami creo que no alcanzo a salir para irme al techo a ver yo me pongo aquí arriba ahí me quedo arriba la chica se sube encima mío ya no importa ya me quedo aquí nomás ¿dónde está la ola? ¿en qué momento viene la ola? uy la chica se quedó ahí ah ya se bajó hay una chica parada en la ventana si viene la ola la va a tirar bueno ¿y qué hora viene la ola? se está demorando no quiero morir ahí está la ola ahí está y bueno no sé cómo pero me subí al techo sobreviví a la ola sobreviví bueno sobreviví un tsunami puedo decir que sobreviví un tsunami wow que gran juego dice Ramiro bueno y aquí ahora acaba me gusta lo de tsunami es mi favorito creo entre todos lo malo es que dura poco una vez que pasa la ola ahí queda inundación es más difícil porque inundación se bueno como dice esto se inunda todo y sube el mar y se va cayendo la construcción en cambio tsunami pasa la ola no más y se va a ver ¿qué sigue? seguridad en segundo lugar a ver a ver a ver si logro chapar un carro aquí yo me subo aquí ¿cómo se maneja esto? hasta ahora no aprendo a manejar ¿cómo lo hice? no me acuerdo ya mejor me voy es un mapa donde no hay mucha altura así que si hay un si hay otro tsunami va a ser muy difícil sobrevivir ahí virus mortal este es fácil virus yo solamente me pongo en un lado y conmigo no es la cosa ahí se quedan atrás los demás arriba están apareciendo los virus hay gente arriba en los techos lo malo de este de este desastre es que es fácil pero lo malo es que dura mucho dura mucho eso es lo malo debería de reducirle el tiempo a este y digamos al tsunami alargarlo un poco más unas dos olas por lo menos dos olas que pasen hay un virus cerca mío mejor me alejo porque quiero vivir lo más el más tiempo posible el mayor tiempo posible mejor dicho esas construcciones esas construcciones bien y aquí ahora acaba ya acabó bueno aquí sobrevivimos todos creo solamente murió habrán muerto dos a ver en estas escaleras que hasta ahora no aprendo a subir a ver que tocar ahora ahí hay un otaku un otaku me da ganas aplazarlo rip rebels la bruja esta bruja es la que tiene creo 800 victorias a ver se acerca una tormenta que cosa será no tengo ni la menor idea yo me pongo aquí arriba mejor un saludo a la cámara me tomo captura inundación justo ahorita donde estoy es el lugar más alto que hay así que si me caigo ya morí este es el único sitio que hay prácticamente todos van a morir lo veo ahí está la inundación y ahora ahí y empieza a subir el agua empieza a subir el agua está temblando yo me quedo aquí no me muevo no me muevo se cae me caí no sube sube llego llego al muro llego no me caí yo solo no y morí ya había llegado y yo solito me caigo y justo acaba muero cuando ya acaba el tiempo siempre me pasa lo mismo bueno en fin al menos duré tres partidas en esta espero que les haya gustado roblox voy a ir trayendo más partidas de estas ojalá les guste adiós y